Mi nombre es Gabriela, Neo llega al liceo donde soy ingresada, ellos nos dieron una charla. Me interesó mucho, decidí ingresar a su portal y me capacité en contabilidad. Ahora soy técnico en contabilidad y finanza. Ahora mismo estoy trabajando en una de las firmas de auditores más importantes, no solo de este país, sino del mundo. Mi vida no estaba bien definida, no sabía bien hacia dónde iría mi futuro, hacia qué parte, o sea, dónde iba a trabajar, o sea, qué iba a pasar con mi vida, pero cambié a 180 grados porque ya se empieza a definir qué es lo que voy a hacer. Como una persona, o sea, para insertarme en el mercado laboral, yo les recomiendo a los jóvenes que no saben qué es lo que van a hacer con su vida, acércate a las redes sociales y busca Neo RD. Neo te ayuda a insertarte en el mercado laboral, como me pasó a mí. Por eso estamos aquí. En República Dominicana, empresas, gobierno y sociedad civil se unen para mejorar las oportunidades de educación y trabajo de los jóvenes. Si tienes entre 15 y 29 años, acércate al politécnico más cercano y conoce más en nuestras redes sociales, en Facebook, Neo RD, en Instagram, Neo Rep Don y en Twitter, arroba Jóvenes Neo.